Un mes de corrección es lo que lleva la serie de precios del BBVA que no obstante podría estar muy cerca de llegar a su fin. El valor del IBEX 35 ha corregido hasta las inmediaciones de los 9 euros, precios en donde presenta un importante nivel de soporte y niveles muy cercanos a la media de 200 sesiones. Por estos niveles estaremos muy atentos a la aparición de una señal de fortaleza que nos confirme el final de los descensos y la continuación de las subidas. Sería un buen indicio que observáramos un cierre por encima de los máximos de la sesión de ayer jueves que presentan los 9,24 euros, si bien lo que confirmaría definitivamente el final de las caídas del corto plazo es la superación de la resistencia que le ofrece la directriz bajista proyectada desde los máximos anuales alcanzados el pasado mes de junio en los 9,90 euros. La superación de estos precios nos confirmaría la continuación de las subidas a medio y largo plazo que bien podría acabar catapultando al valor en los próximos meses hasta el nivel de los 11 euros. El nivel clave por debajo se encuentra en los 8,50 euros, precios en donde se podría fijar el stop loss.